Siete cortes que veníamos antes, el parricero completo, que es el asado, el vacío, el matambre, la tapa y la falda. Se le suman dos pulpas que son la nalga y la paleta. Y según los números, esto es un promedio muy generalizado porque varían mucho los cortes, como vos sabés, en el mercado doméstico, pero la estimación de la Secretaría de Comercio es que estos valores van a estar entre un 30 y un 40% debajo del precio habitual, digamos, de mercado. Este es un subsidio, de alguna forma, de la industria al consumo, ¿no? Porque aparte con una actualización del 3.2% y una inflación del 5 o 6%, debería todavía ser cada mes mayor el subsidio al consumidor. ¿Qué recibe a cambio la industria? Sí, indudablemente nosotros estamos trabajando a pérdida con este producto. La negociación o el acuerdo o lo que la industria exportadora defiende con esto es su capacidad de volumen para la exportación y que no ocurra, como en oportunidades anteriores o en otros gobiernos, que ante una disparada de la hacienda se cierran las exportaciones de carnes. El tema va, indudablemente, por ahí de manera tal de darle previsibilidad, organización a la industria, porque vos sabés que en materia de mercados internacionales la previsibilidad y poder programar tu trabajo es fundamental.